El éxito de las empresas de Internet está basado en la confianza que genere a los cientos de millones de usuarios que cada día buscan más opciones en la red. Esta cualidad es la que Yahoo perdió en las últimas semanas tras reconocer que al menos 500 millones de cuentas de correos electrónicos fueron intervenidas en el 2014 por intrusos informáticos. Los usuarios están enfurecidos que esto ocurrió en el 2014 y ahora es que Yahoo hace esto público.